Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Acosta Zacarías, naturópata colegiado 3.240 y quiero agradecer el premio que me ha otorgado la organización naturopática, tanto a mí como al resto de compañeros premiados, y que este premio es un apoyo y empuje al trabajo realizado como nutricionista naturópata. Agradecer también a los profesionales que componen la organización naturopática del Cenaco por el trabajo en investigación y conocimiento en cada una de las técnicas naturopáticas y que cada día nos hace estar más presentes en los medios y centros de salud. También agradecer a mis mujeres e hijos por el apoyo que me muestran y la paciencia que me dedican cada vez que realizo algún escrito o me pongo a desarrollar alguna ponencia. Pues muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día.